No, 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 Joaquín Balaguer Ricardo Joaquín Balaguer Ricardo ¿Usted es Balaguerita? Era Balaguerita, ya no, porque ya no existía ¿Él era qué? Balaguer, reformista ¿Pero usted qué es lo que era? Reformista también Y después de reformista, Balaguerita, porque era el presidente ¿Balaguerita? Balaguerita Ya no soy Balaguerita, porque ya no existía ¿Y ahora usted qué? ¿De qué partido usted es? Eso casi mente Está como dudando, está como titulo No, 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 no se puede decir que no se puede decir mucho, pero naturalmente Bajito, bajito Pero Federico, perdón, el partido reformista sigue ahí ¿O qué Balaguer no existe? Todavía el partido reformista Usted puede seguir su partido No, pero ya yo no soy reformista ¿Quién es el partido reformista? No va a gobernar más en la República ¿Quién es el partido reformista? ¿El presidente del partido reformista? ¿Eh, hito o Kiki Antun? ¿Verdad? ¿Eh, hito o Kiki Antun? ¿Eh, hito o Kiki Antun? ¿No sé cuál? ¿Uno de ellos dos? ¿Cuál es? ¿No se sabe? ¿Eh, hito? O sea, un día ¿O Kiki Antun? Yo ahora mismo estoy en litigio O sea, uno puede decir distintamente ¡Eh, hito! No, no, no es Kiki Es Kiki Antun Yo puedo llevar una propuesta Ella sabe y no quiere hablar El presidente funciona en hito Y Kiki ¿Y qué? No, 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 no Ay, mi amor Yo voy a llevar una propuesta Ahora, es lo que pasa Un culio sabroso ahí El partido reformista no puede seguir Teniendo presidente con apoyo Hito y Kiki, ¿qué pasa? Ajá ¿Pero va a ver ¿Pero va a ver quién se llamaba Hito? Es verdad No El Hito ¿Pero la decían tú? Pero todo el mundo hablaba Del doctor Joaquín Para la cara Si la intimidad le decían Así hablar de la casa Tú dices Si tú dices Ingeniero ¿Cómo se llama Kiki? Federico Antun Federico Antun La gente no sabe quién es Kiki Antun Y Víctor Bison No Hito Si tú no dices Hito Está preso También nadie sabe ¿Tú no quieres saber El presidente con apoyo No, presidente con apoyo No puede ser Bueno, está bien Que el deporte practicaba El fallecido atleta dominicano Carlos Teo Cruz Era el boxeo Claro Él fue que se murió En el accidente aéreo El famoso accidente aéreo Correctamente Y hace poco cumplió Un aniversario Hace poco Fue en febrero Búscalo 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 Un avión de la CDA ¿Qué pasó? Que se dice Fue un atentado Se dice que fue un atentado Contra el Bel Barrera Sí Un avión que salió de aquí Con el equipo de voleibol De Puerto Rico Completo Iban Iba Carlos Teo Cruz Teo Cruz Teo Cruz Iba Y apenas salió Y el avión cayó en el mar Se murió todo el mundo Lamentable Búscalo ¿Qué es el dato? 15 de febrero 1913 15 de febrero 1913 Esto tuve hace poco Se cumplió un aniversario ¿Quién dirigía La flota naval dominicana En la batalla Del portuguero? Fue el coronel Juan Bautista Cambiazo La batalla del tortuguero De las pocas batallas navales Correcto Y la novela dominicana Over Fue escrita por Ramón Marrero Ariste Ariste Lógico Over Que creo Si la memoria no me falla Al final decía Game Over ¿Por qué será que no sabía Que le iba a salir Yo no lo mando a salir Yo no sabía Tú te puedes Para tu retiro Divertido el domingo Quedó muy bien Y tú lo sabes Tú noministe el bien Y el programa Ha quedado muy bien Y ayer Y ayer Este programa Era allá arriba La buja Ya Y Eduardo Mató el domingo Y los reyes Allá arriba Y todo el mundo Pero mira que bien Cuando Albert no viene La vaina Yo de verdad Lo felicito Pero que él debió Ponerle Game Over Al final La dinámica Con el libro Tú me entiendes Para él metió una chispa Debió ponerle Este es de lo que dañamos En los cursos Mira la novela Si la memoria no me falla Pues casi es lo correcto De que habla del drama De los ingenios En nuestro país Pero vamos a verificar el dato Porque hace mucho Yo lo leí No Es así Correctamente Me dicen que sí La novela Robert Está correcto Ramón Marrero Arístico ¿Cuál novela usted ha visto Federico? ¿Novela? No, no Usted no ha leído novelas No 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 leí No A mí casi no me gusta Ver novelas No Pero estamos hablando De novelas De historias Pero yo no lo he leído No No lo he leído Yo lo más que busco Siempre es noticias Ah ¿Su noticias? ¿A usted lo que le gusta Es su noticia? Siempre Yo busco el televisor Para la noticia ¿A quién usted está viendo De noche ahora En la noticia? ¿La noticia? Sí Yo veo muchas noticias Allá de noche ¿A quién usted ve? El que usted más admira ¿Cuál es el noticiero Que usted más le gusta? En el tiempo que está Cabala Yo siempre busco a Cabala ¿A Cabala? ¿A quién? ¿Cómo que se llama él? Cabala Es el que le gusta Es el que va a me gusta Porque ese hombre habla Y se sabe explicar Y dice las cosas como son Y la mueve Toda la mueve Y la mueve Y la mueve Y dice las cosas claramente Que lo necesitan Ok Eso en cuanto Y en cuanto a programas De entretenimiento ¿Qué programa usted ve? Del programa de entretenimiento Entretenimiento Que presenta música Artista y eso Bueno yo veo mucho Los domingos divertidos Y cuando estoy en la casa Si yo no estoy aquí Hoy yo veo el mismo golpe Y de ahí para Solo más que yo Ok Y Netflix O sea Su vida está entrecabada Divertido Y el mismo golpe Y ya Él no está más Ya por ahí No Alguna cosa yo la busco más Pero como que Con más que veo eso Pero como que Veía mucho a Milagros hermanos Milagros la diva La diva Siempre la veía mucho a ella Y la veo a veces También he visto a María Cela María Cela Ah no Pero usted está al día Él está bien del programa Ah no Pero usted está bien Sí El programa bueno ¿Y Netflix para cuándo? ¿Cuántos puntos adquirió? Seis puntos señor Santos Bueno seis puntos Tenemos un empate Entre Francis y Josale Hay un empate Bueno Yo voy a tener que seguir Pero antes Federico Déjeme decirle Que aquí tengo A nuestra querida Carla Carla ha venido Desde Leche Mílex Y le ha traído Un regalo Especialmente A usted Federico Hola Carla ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Bueno señor Federico Le queríamos traer un detallito Para que siga disfrutando De su leche con chocolate Que sabemos que ese es Su plato Su trago favorito Su bebida favorita Sí, sí Mira con leche Pero mira que bien Pero déjame ver Una carneta No por el pecho Todo eso es suyo Federico Mira Carla Le doy la gracia Le doy la gracia Carla, Carla, Carla Carla, la saludo con mucho cariño La quiero mucho Con su tarjeta Pero mire con su tarjeta No pero mira que bello Está bellísimo Señor Federico El mismo golpe Vamos a ver Sus manos Yo la aprecio A Carla Gracias Y a Leche Milex Leche Milex Leche Milex Pero déjalo Pégalo ahí Para que lo pronuncie Leche Milex Leche Milex Me la trae Carla Carla, Carla, Carla Carla, Carla Carla, Carla Oye dice la tarjeta Gracias por preferirnos Le mandamos este detalle Para que siga disfrutando De su leche con chocolate De sus amigos de Milex ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay mi madre! Bueno Federico Una tremenda canata Señores pero Mira la foto En el mismo En el Instagram ¡Es la leche! Federico mire aquí Una tremenda canata Pero es una canata No una canatica No una canata Sí, canata maní Pero bien Pero sabroso Sí, poca canata maní Dios mío Miren toda esa taza Federico mire ¡Oiga Federico! Federico Eso no se acaba Como por ahora No No, eso dura mucho Eso no dura mucho Eso no dura mucho Eso no es que lindo Oye Cuán de meses Le dura Federico Excelente Carla, gracias mi amor Siempre, gracias a usted Muy bien Gracias por alimentarnos al Fede Que bueno Esa leche completa al polvo Mírala ahí En polvo Muy bien Mira Muy bien Óyeme una cosa Óyeme una cosa Original, original Me están diciendo Me están diciendo Me escriben por aquí Ajá Que Que nunca recuperaron La caja negra del avión Que se cayó el 15 de febrero Nunca Nunca la recuperaron Gracias Carla Adiós Adiós Ahí hubo Eh Manos criminales Bueno Sanoni está loco por llamar aquí al programa Para ponerle el número a la casa Vamos a hacer una prueba Sanoni Vamos a llamarlo Y es increíble señor Santos Miren que vine hasta aquí para poder decirlo Es increíble que al sol de hoy todavía Esto es algo insólito El Titanic después de hundirse Todavía La piscina tiene agua En serio Pienso que llegaron Ese fue el que mató el domingo ¿Por qué no se nominan? Ah oye no Es increíble señor ¿Por eso que no se nominan? Alfonso Quiñones me escribe Que también es al sur Hay un sitio que se llama Vengan a ver Ah si Vengan a ver Vengan a ver Que chulo Señor Santos Dice Ricky Santos ¿Qué dice Ricky Santos? Que Armando Almanzar Sigue con una sección En el programa matutino alternativo Los viernes en Fidelito Ah ok Con Carmen y Bert Con Carmen y Bert Porque tenía el programa Cine en Santo Domingo Junto a ¿Cómo se llama? Tú sabías que Armando Almanzar Aparte de crítico de cine Es un tremendo escritor De novelas De historia Sí Eh Wow Déjame ver si yo estoy fallando ¿No? Pero él ganó un premio de literatura Sí Sí Tú tienes razón Yo creo que ganó un premio De la fundación Corripio Búscame ese dato Sí Mira a ver si en algún momento Armando Almanzar Eh Se ganó un premio Se ganó un premio Eh Muy bien Eh Ok Luis Contrera Me dice Me dice Luis Contrera Que Que él se confundió Cuando hablamos de la novela Over Con la novela Cosas añejas De César Nicolán Penso Ah no es otra cosa Sí Muy bien Tiene tres episodios o cuatro Tres ¿Cuál? Cosas añejas No Un solo libro Ah bueno Armando Almanzar Correcto Premio Premio Nacional de Literatura Correcto Está bien de memoria No pero ¿Qué pasa? Está bien de memoria Sin desperdicio Armando Almanzar Eso es Bocato de Cárdenas Ah ok Que tú sabes que Oye lo que pasa Tú sabes que siempre se habla de Azoa Con el asunto de las piedras Sí Que dicen Azoa no son unos tirapiedras Sí Me dice el amigo Edwin Díaz Que eso viene de que el 19 de marzo de 1844 Correctamente Azoa enfrentó al general haitiano Soluc A puras pedradas Sí En la loma del número Es correcto En el número Es una guerra de guerrillas Una guerra de guerrillas Y los ozuanos fue a Pedrá Porque en ese momento todavía El ejército dominicano no estaba bien estructurado No tenían armamentos Y entonces Simplemente con gallardía y determinación pudieron darle Ese es el dato Ese es el dato Sí Correcto Por ahí anda el asunto Y de ahí entonces se derivó el asunto de la tiradera de piedras Correcto Profesor tengo el dato de Omega Espérate Antes de eso Ah bueno Felo Pérez Cuando tú diste el dato Yo me quedé así duditativo Ah por eso porque yo lo noté así Duditativo No me di cuenta Pero yo creo estar de acuerdo con lo que dice Felo Pérez Que Tutín Veras Fue pionero que Armando Almanzar En eso de crítico O de poner películas en horas de la noche y esas cosas Ah no pero espérate Lo que sucede es que Tutín tenía el bloque Teletutín En la final de los 60 O como crítico de cine también No fue crítico de cine Simplemente No Él tenía la serie Tú te acuerdas Combate Con Boy Y creo que otra más Pero la última tanda Donde en cada cambio comercial Armando Almanzar Hacía un comentario Sobre la película que estaban dando Eso me parece Y creo no No equivocarme Que le corresponde a don Armando Armando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno está interesante Todo esto Señores Está todo esto Interesante En este club de los super sabios Voy a recibir Una última llamada más Para ver si logramos Un desempate Porque ahora mismo Tenemos un empate Entre Entre Jocelyn McGee Y el amigo Francis Abbetancourt Muy bien Bueno vamos a ver Entonces Dios mío Sería el sexto participando Muy bien Y el empate es a seis El empate es a seis Ya lo sabes Mire recuerda usted El antiflu De Santigripal